Tu amor es la primavera Pa' cuando llegue el verano podré sentir la frescura En la sombra de tus besos con una brisa ternura Pa' cuando llegue el verano podré sentir la frescura Por más que llegue el otoño mi amor nunca se marchita Florece dentro mi pecho como una estrella encendida Por más que llegue el otoño mi amor nunca se marchita Si me dejas hoy invierno y triste otoño mi vida Si vuelves hoy el verano y en primavera alegría Son cuatro las estaciones y un solo amor en mi vida El invierno de mis manos busca el sol de tu figura Para abrigarme en el fuego que guardas en tu cintura El invierno de mis manos busca el sol de tu figura Hay amores como el fuego que terminan en cenizas El nuestro es como el infierno donde el fuego no termina Hay amores como el fuego que terminan en cenizas Por más que llegue el otoño mi amor nunca se marchita Florece dentro mi pecho como una estrella encendida Por más que llegue el otoño mi amor nunca se marchita Si me dejas hoy invierno y triste otoño mi vida Si vuelves hoy el verano y en primavera alegría Son cuatro las estaciones y un solo amor en mi vida